Baby, que amor Hace rato que no sé na' de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé na' de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parcamos y nos prendemos Y cuando nos emborrachemos Adereje, nos ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parcamos y nos prendemos Pa' la secar, nos perdemos y cuando nos emborrachemos Adereje, nos ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, que amor Hace rato que no sé na' de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y al ser rato que no sé na' de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Y al ser rato que no sé na' de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Y al ser rato que no sé na' de ti